mejor para vos. Tenemos otros dos casos también complicados. Uno es mi amiga Mimi que está con nosotros. Bienvenida Mimi, ¿cómo estás? Tanto tiempo, bebé. ¿Bien? Sí, muy, súper, súper. ¿Vos? Yo, bárbaro. Mejor momento. ¿Vos estás contenta? Yo estoy muy contenta, ¿vos? Muy contenta. Perfecto, ahora vamos a hablar mucho. Ahora vamos a hablar del tema que te compete. Y está Valeria Aquino, ex del polaco, que después te quiero preguntar, Mimi, también qué pensás del polaco, Silvina Luna. Sí, la conozco a ella, ¿eh? Vi que estaban chusmeando. De los principios. ¿De los principios de qué? De antes ella quedé embarazada del polaco. Yo fui que le dije a ella, ah, para mí tú quedé embarazada en dos meses y así fue. Ah, vos sos bruja. Como Moria con Carmen. Más o menos. Vos sos bruja y te veías venir lo de Fede y Laurita. Sí, también. Y aparte le tengo un mensajito a tu querida angelita diablita. ¿A quién? Franchini. Franchini. La mamá de toda la zorra. ¿La qué? La mamá de toda la zorra. Sí. ¿Por qué? Acércate a la boca esto que es un libro para mí. La mamá, la mamá de la zorra, la mamá. ¿Por qué? ¿Estás enojada con Franchini? ¿Quieres que lo cuente ahora? Sí, por supuesto. Ah, perfecto. No, nada. Vi que la querida amiga Franchini había puesto un tuit. Obviamente yo sé que fue para mí. Hablando de los swingers, como de que una persona que critica a Laurita es swingers. Yo sé que fue por mí. Porque ya en la torre hace, no sé, alguna semanita había retuiteado que le habían puesto que yo era swinger con Luciano. Y ella lo retuiteó. Ya no lo retuiteó. Yo sé que ella lo puso por mí. Lo de que, bueno, como que yo soy una chica swinger. ¿Y qué yo hago hablando de Laurita? ¿Por qué te hiciste cargo? Porque yo sé que fue para mí. Porque yo no fui... Porque ellas son socias, trabajan con... Espérate, yo no fui swinger. Yo sí fui a un swinger. En el año 2008. Ah. ¿Con Luciano? Y quiero que sepan que la gente de los swingers, pero no intercambia pareja, no hice nada. Fui de curiosa que un swinger es un boliche. ¿Pero con Luciano o sin Luciano? Con Luciano. Ah, fueron los dos a ver. Con mi novia. Es una boba lo que puso, como, o sea, comparando eso con lo que hizo Laurita, que fue muy de zorra, ¿ok? Que eso sí fue muy de zorra lo que hizo. Pero luego de, doy a swinger con mi marido, sin intercambio de nada, nada, porque no, no... Y si le hubiesen hecho cosas a ustedes también. Exacto, o sea, que me parece una burra lo que dijo. Tremendo. Franchín, lo peor. Encima, no vamos a hablar de los mil muertos que esas mujeres tienen en el placar. Mil. Digo, teniendo código. Yo pensaba que eran más de mil. Si hablo, te mato, sé cosa de los camarines, cómo se la volvía. Tremendo. Vale. Entonces que no me busque porque me encuentra. Arranquemos ahora. Vengo muy chispita, estoy en unos días medio complicados, así que... Franchín la conoce, Franchín. ¿Por qué estás mala, Mimi? Y vengo un poco saturada. Saturada. Estás un poco hinchada. Me mata tu pelea con Franchín y ya me encanta. No, pero Franchín es una ridícula. ¿Cómo me va a poner? Va a comparar lo de Laurita, que fue de zorra, con que yo fui a un swinger hace mucho tiempo con mi novio. A ver. Pero Laurita no es. Encima, quiero que sepan que la mujer de los swingers tiene más código que las mosquitas muertas, porque por lo menos te hacen así, te topan y te dicen, y puedo tocar la flautita de tu novio. No es que la toca de escondida. ¿Quién es la mosquita muerta, Laurita o Franchín y la Torre? No, Franchín y se hace la superada. Franchín, Franchín. Esa mina, tú sabes todas las flautas que ha tocado. No, no, no. Pero ella se hace cargo, no tiene problema. Está bien, pero que no me agreda del lado de los swingers. Yo me perdí todo lo de los tweets, me perdí los swingers, me perdí. Un besito, Franchín, burrita. Digo que la querés.